Lentejuela Queridos y queridas hervorautas Hoy hablaremos sobre la lentejuela o hierba de pajarito o le dicen ajonjolillo le dicen de diferentes maneras el nombre científico es Lepidium virginicum es la planta que tengo aquí esta esta normalmente mas chiquita pero esta creció enorme en la banqueta de mi casa y entonces la traje para preparar la tintura madre aquí se ve ya preparada este un poco de vodka mitad de volumen de planta mitad de vodka lo deja ahí una semana y ya está listo esta tintura madre tiene muchos usos muy interesantes la planta la pueden reconocer fácilmente porque siempre prácticamente cualquier época de año está llena de semillas pequeñitas nos acercamos un poquito para ver que tipo de semilla que forma de semilla es una semilla en forma redonda es muy similar a otra planta de la misma familia que se llama capsela bursa pastoris lo que diferencia las dos plantas que una hace semillita en forma de corazoncito y otra esta lepidium virginicum lo hace en forma redonda esa es la manera en que se diferencian estas dos plantas las dos plantas pertenecen a la familia de las brásicas de las familias a que pertenece la col la col blanca la col roja coliflor el brócoli todas estas plantas pertenecen a la misma familia y también la planta que se llama lepidium meini que es una planta que forma parte de la mezcla conocida como ayahuasca en este caso vamos a utilizar de la planta principalmente la parte aérea quiere decir esta parte de arriba para preparar la tintura porque las raices bueno tienen contenido de alcaloides y normalmente no se utilizan en la herbolaria popular en la herbolaria especializada también tienen algunos usos en cuanto a los usos se pueden utilizar como cicatrizantes se pone un poco de la tintura madre sobre la parte que desean cicatrizar y simplemente lo ponen ahí y en poco tiempo empieza a formarse la cicatrización y se quita también se puede utilizar para curar algunas úlceras por ejemplo úlcera diabética es un remedio bastante útil la tintura madre baja el azúcar y también baja la presión alta esos dos usos son muy útiles porque generalmente la presión alta y el azúcar van en conjunto se aparecen conjuntamente en caso de diabetes y presión alta se utilizan 20 gotas tres veces al día en un poco de agua también se puede preparar un té de la planta el té de la planta se utiliza principalmente como un quelador de metales pesados ¿cuáles metales pesados? podemos mencionar arsénico plomo cadmio aluminio mercurio todos los metales que normalmente aparecen en prácticamente cualquier ambiente urbano ¿si? los metales pesados pueden estar presentes en forma de polvo o pueden encontrarse en forma de partículas micropartículas en el aire entonces lo podemos respirar por ejemplo el plomo que se encuentra en el humo de escape de los coches y es muy malo para el desarrollo intelectual de los niños cuando los niños presentan contaminación de plomo el desarrollo intelectual se detiene entonces le pide un virginicum es importante que el adorne plomo para un niño se le puede dar unas tres gotas en un poquito de agua dos veces al día y después de un mes de toma de este medicamento natural el nivel de plomo empieza a bajar lo mismo pasa con arsénico arsénico provoca concurrentes infecciones en la piel en forma de manchas negras e infecciones que parecen difíciles de curarse esto puede ser un signo de contaminación con arsénico que es muy 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 común en las partes donde hay mineras donde hay minas y entonces generalmente hay contaminación de metales pesados y especialmente de arsénico otra función muy importante es que el epidium virginicum es un expectorante y se utiliza para tratar la tos seca cuando nos da la tos seca es generalmente difícil de quitar porque tos seca es una señal de una infección pulmonar pero no se producen anticuerpos no se produce la reacción defensiva del cuerpo la que implicaría creación de flemas y entonces para curarse la tos seca primero tiene que pasar por tos húmeda o tos con flemas y luego tienen que arrojarse las flemas entonces el epidium virginicum es un remedio excelente para convertir la tos seca en tos húmeda y luego la tos húmeda en tos que arroja las flemas fuera del pulmón y lo limpia inflamación de próstata es una dolencia muy común en hombres de cierta edad por decir de 40 años arriba ya empiezan problemas de inflamación de próstata y se deben principalmente a la deficiencia de selenio entonces pueden combinar dos remedios en este caso se utiliza lepidium virginicum como antiinflamatorio y disminuye el tamaño de la próstata y después se utiliza agua de hibiscus sabdarifa quiere decir agua de jamaica agua de jamaica sin azúcar como agua de uso se toma durante una semana diez días hasta que la orina se vuelve completamente transparente luego se para el suministro de este remedio natural y una vez que la orina retoma otra vez su color amarillo amarillento y entonces se reanuda otra vez la toma de hibiscus sabdarifa agua de jamaica es uno de los remedios con más contenido de selenio y contrarresta la deficiencia de selenio que es una de las principales causas de la inflamación benigna de próstata piedras en los riñones y arenillas o piedras vesiculares son normalmente problema grave que puede ir desde una pequeña molestia o de pequeños calambres hasta una hospitalización así es que una vez que empiezan a sentir los síntomas ven que salen arenillas o que hay unos pequeños espasmos en sus riñones entonces el tiempo es tomar remedio natural de Lepidium virginicum pueden tomar 20 gotas dos veces al día de la tintura de Lepidium virginicum o pueden tomar tres vasos de té de Lepidium virginicum que en un mes de uso elimina prácticamente por completo hasta las piedras muy muy resistentes Lepidium virginicum contiene una sustancia que se llama benzil glucosinolate es una sustancia anti amibas es un excelente remedio para todos que vivimos en el cono sur quiere decir la parte de América Central la parte de América Sur porque esos son los lugares endémicos de la amibiasis amibas es un pequeño organismo parásito que podemos simplemente aspirar se transmite en polvo que se sube de heces de personas o animales infectados y pueden ir prácticamente solamente alrededor y aspiran y ya les dio amibas amibas normalmente son asintomáticas normalmente pero cuando el sistema inmunológico del cuerpo es bajo entonces pueden alojarse no solamente en el sistema digestivo sino también pueden alojarse en diferentes otros órganos en el cerebro en el hígado en los riñones y pueden hacer muchísimo problema y mucho daño una amibiasis descuidada con una inmunodeficiencia entonces puede ser un problema muy serio todos los que vivimos en Cono Sur y en ciudades deberíamos tomar una vez al año o dos veces al año una cura de desparasitación de amibas para esto podemos utilizar tres vasos diarios de té del Epidium Virginicum es un excelente remedio y no hace ningún efecto secundario a diferencia de muchos remedios alopáticos que si quitan las amibas pero friegan o emprobleman el hígado y los riñones el Epidium Virginicum en forma de té es también un excelente remedio externo para los cabis para la roña la roña es un parásito que se aloja en la piel y empieza a producir un escosor tremendo y mientras mas se rascan entonces mas sale sangre se reinfecta se hacen unas infecciones secundarias y es muy difícil difícil de quitar el Epidium Virginicum es un remedio excelente se pone externamente se extiende un poco de té del Epidium Virginicum tres veces al día durante una o dos semanas importante acompañar esta cura con Lepidium también con un cambio completo de vestidos y de sábanas porque los huevecillos de scabies o de la roña se pueden quedar alojados en la tela y pueden reinfectarse generalmente cuando en una familia alguien es infectado con este parásito microscópico en la piel el resto de la familia también entonces la medida en este caso vale para toda la familia el Epidium Virginicum es uno de los remedios recomendables para estreñimiento de niños pequeños en los niños de dos años de edad se puede utilizar por ejemplo una o dos gotitas de tintura madre del Epidium Virginicum con un poquito de agua y se les puede dar en su biberón o se puede dar mezclado con un té de manzanilla en los recién nacidos se utiliza un método de dosificación indirecta quiere decir la madre del niño la madre lactante toma tres vasos diarios del Epidium Virginicum y las sustancias activas pasan a formar parte de la leche y vienen en forma dosificada correctamente dosificada para el lactante de esta manera se dosifica el Epidium Virginicum para los niños lactantes a través de la madre las hojas del Epidium Virginicum son comestibles tienen un sabor a rábano y se pueden mezclar en ensalada la única desventaja es que es una hoja bastante chiquita y simplemente se agrega para darle un sabor más picante más especiado a las ensaladas el Epidium Virginicum es un excelente remedio antireumático tiene muchos relajantes muchos desinflamatorios y también analgésicos entonces cuando tienen dolores reumáticos que son normalmente muy lacerantes muy fuertes mojan un trapo en un té tibio de Epidium Virginicum envuelven la articulación o la parte adolorida y el alivio viene normalmente entre 15 y 30 minutos amigos y amigas ya llegamos al final de este video por favor déjenme sus comentarios con los usos que conocen de la lentejilla también déjenme sugerencias para los temas de mis próximos videos si les gustó pónganle click me gusta inscríbanse a mi canal no se les olvide picar en la campanita porque de esta manera les podemos avisar por medio de mail de todas las nuevas transmisiones y nuevos videos con temas de herbolaria y medicina natural les mando un abrazo adiós y